Gracias a todos, a todo el equipo, porque aunque estoy aquí, ya se prendió otra vez, eso quiere decir que el deseo, doble. Son de la práctica. ¡Triple, triple! A todo el equipo, a todos los que están haciendo este proyecto conmigo, en verdad agradecerles a la voz de Live, a los pilotos de Line, a la gente que está en producción, a la gente que actúa conmigo, a todos, a todos, porque estando lejos de mi familia, aquí me siento en verdad en casa, y con esta familia ficticia, que en verdad la siento muy cercana y muy bonita, gracias por quererme como soy. Y en verdad gracias por venir con ese ánimo todos los días, en verdad para mí despertarme a trabajar, pues es lindísimo. Mi casa estaría abriéndome loto, así que gracias a todos, en verdad. Muchos días los quiero. Gracias. ¡Bravo! 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 A ver, yo reparto para todos. A ver, yo reparto. A ver, yo reparto. ¡Gracias!